¡Hey! Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a este canal y en esta ocasión les voy a enseñar cómo obtener monedas, bastantes monedas, en ciertos periodos de tiempo. Como lo vieron en el título de video o en la miniatura, yo digo que es $30,000 a la semana. Pero ojo, yo hablo por esta semana porque en un futuro puede cambiar. En un momento les digo por qué. Bueno, como ustedes sabrán, en Escape había recompensas y las sigue habiendo. Pero antes eran skins de armas y ahora ya no son skins de armas, son monedas, son Gear Coins. Entonces, ¿qué vamos a hacer para obtener estos Gear Coins? Hacer nuestro mejor tiempo y quedar en primer lugar o en los 5 mejores para que nos den la mayor recompensa. Con que apenas tú toques el modo de juego, que es llegar a los 100% mejores, o sea, tú juegaslo en cualquier dificultad, te van a dar 500 monedas en esa semana. Si llegas a los 50, te dan 1,000 monedas más las 500 monedas de los 100 mejores. Si llegas a 10%, te dan 2,000 monedas más las 1,000 más las 500 y así con las 4,000 monedas. Entonces estaríamos obteniendo, si estamos en el 5%, estaríamos obteniendo 7,500 monedas por colmena. Ojo, por colmena. Entonces esto, multipliquenlo, ¿vale? Vamos a ir a colmenas del pasado y como pueden ver, está 1, 2 y 3. Entonces son 7,500 por todas, ¿verdad? Son 7,500 por todas. Entonces aquí está, como pueden ver, ya que estoy en el 5%, aquí yo estoy ya en el 1%, aquí yo también estoy en el 1%. Entonces lo único que tengo que hacer es mantener esos tiempos sin que me bajen del 5% para obtener 7,500 de cada colmena en cuanto entreguen las recompensas. Entonces hagamos la multiplicación, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí en mi celular. 7,500, ¿vale? Por 4, que son 4 colmenas en esta ocasión. Hay veces que nada más son 3, hay veces que nada más son 2. Entonces eso ya es cosa del juego, pero en esta semana que lo aprovechen es 4 colmenas. Entonces vamos a hacerlo. Son 30,000 monedas únicamente por jugar escape. Obviamente esto no es nada fácil llegar al 5%, la verdad es un mérito, pero en este video les voy a mostrar unos breves consejos para alcanzar esos puntajes. Si tienen la duda de cómo acceder al marcador, solo, por ejemplo, quieren saber el de el escape semanal, solo presionan Y y les va a aparecer el del escape semanal, ¿vale? Si quieren saber de las otras colmenas, van a seleccionar colmenas del pasado y en cada una de estas van a presionar Y para saber el marcador, ¿vale? Y los tiempos de cada uno. Y como les digo, todo esto tiene su chiste. Hace un tiempo saqué un video de cómo obtener los skins que daban en escape. Como les digo, ya no dan skins, dan gear coins y expliqué qué es lo que tenías que hacer para mejorar tus tiempos. Entonces en este video les voy a enseñar eso y vamos allá. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es mostrarles cómo funcionan los tiempos, ¿vale? Me voy a meter en una partida en dificultad principiante en la nueva colmena con un personaje ya avanzado, que eso no tiene nada que ver. Todos los personajes cuentan con impulso de puntuación. Bueno, al menos los que son jugables en horda y en escape, me parece. Entonces, estos impulses de puntuación nos ayudan a mejorar la puntuación y los tiempos de escape, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar a Katie y me voy a quitar algunas cartas, ¿no? Me las voy a quitar y voy a seleccionar las dos para que estos tiempos mejoren. Entre mayor nivel sea nuestra tarjeta, más tiempo vamos a reducir. Esto, lo que hacemos en escape, todas las puntuaciones, las kills, headshots, bajas marcadas, ejecuciones, todo eso nos van descontando tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer o el objetivo de escape en este marcador es disminuir un tiempo, un cronómetro. Por ejemplo, si tenemos de una hora, disminuirlo hasta lo menor que podamos. Entonces, con estas cartas nos va a ayudar, ¿vale? Estas dos. Me las voy a quitar solo para que vean la diferencia de tenerlas equipadas y a no tenerlas equipadas. Entonces, me voy a poner cualquiera y voy a iniciar la colmena y en un momento nos vemos. Y aquí, como pueden ver, ya estamos en la colmena. El tiempo del marcador es 29.59. Entonces, lo que tenemos que hacer es ese tiempo reducirlo hasta lo más que se pueda, digámoslo así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bajas, tiros a la cabeza, ejecuciones, bajas marcadas, tomar placas de la CGO y también hay una penalización que es si morimos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? En un momento se los voy a mostrar. Vamos a hacer una ejecución, que acá hay unos DBs y ese tiempo nos los van a descontar del marcador, ¿vale? Chéquenlo. Chéquenlo. Menos dos y menos uno. Entonces, vamos a tener que estar haciendo esto, eliminar enemigos, eliminar enemigos marcados para que este tiempo disminuya. También tenemos que hacer headshots, como ya lo mencioné, y etc. Entonces, ya estando aquí, vamos a tomar estas placas. Estas placas nos van a descontar muchísimo tiempo. Son esenciales que las tomen. O sea, si las ven, tómenlas. Y de prensa, déjenselo a las personas que tengan cartas de puntuación de nivel más alto. Por ejemplo, acá lo voy a tomar. Influye también mucho la dificultad. Entre más dificultad sea, más tiempo nos van a descontar. Entonces, las voy a tomar. Menos 60 segundos, ¿vale? Esto en dificultad principiante, ¿vale? Entonces, vamos a salirnos de la partida. Como pueden ver ahí, nos descontaron 120 segundos, 4 de las bajas y 2 de las ejecuciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, les voy a mostrar la última. Marcado. Y ejecutado. Y ahí también nos cuentan las bajas con marcas. ¿Ya bien? Menos un segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a salir al menú principal. Voy a subirle la dificultad. Y equiparme las cartas para que vean cuánto tiempo nos descuenta entre mayor sea la dificultad, ¿vale? Vamos allá. Y pues bueno, ya estando acá, vamos a subir la dificultad. Como les digo, esto influye mucho en los tiempos que vamos a hacer en escape. Entonces, entre más difícil la juegues, más tiempo te va a descontar. Entonces, para quedar en los tops, siempre vas a tener que jugar en dificultades altas. No es necesario que sea maestro, pero si quieres quedar en los 5 mejores, básicamente tienes que... O tienes que estar jugando en maestro o si no es en inconcebible, pero con cartas de puntuación de nivel alto. Entonces, vamos a equiparnos las cartas de Kate. Como les dije, son 2. Entre más nivel las tengas, mejor va a ser tu tiempo. Entonces, estas cartas, por ejemplo, de puntuación épica de nivel 1, nos las dan con el personaje. Es la primera carta que te dan. Y la otra, esto es un ejemplo con Kate, con otros personajes puede variar. Con Kate es hasta nivel 14. Entonces, si ustedes quieren tentarlo con otro personaje, no hay ningún problema. Y pues vamos a ver. Tengo de nivel 4 y de nivel 3. Tengo entonces en total 20%, acá dice, aumenta la puntuación 20%, más el 12% de esta. Entonces, vamos a iniciarla en maestro. No la voy a completar, solo quiero que vean que todos los puntos se incrementan. Ejecuciones, marcas, todo eso, todo eso, me parece que se incrementa. No solo los segundos de las medallas. Entonces, les voy a mostrar esto y vamos a darle. Y pues bueno, como pueden ver aquí, ya cambió el tiempo. Ahora tenemos que disminuir ceros, en ceros. Entonces, esto quiere decir que tenemos que hacerlos, esos ceros convertirlos a números negativos, ¿vale? Van a verlo en un momento. El tiempo empieza a correr cuando el marcador del veneno explota. Entonces, bueno, cuando el tiempo se reduce y la bomba explota, más bien. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ejecutarlo. Como pueden ver, ahí van 3 segundos. Lo ejecute. Menos 13 segundos por bajas. Y bonificación por ejecución, 6 segundos. Entonces, todos los tiempos, digamos, aumentan o disminuyen. No sé cómo decirlo. Pero acá entonces vamos a hacer esto. Obviamente, marcando a los enemigos también. Para que nos den más tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto. Llegamos, ejecutamos. Como pueden ver, está muerto. Y ahora tenemos menos 33 segundos y contando. Entonces, vamos a seguir haciendo esto. No se les olvide entrar a los cuartos seguros y encontrar sus placas. En todos los mapas hay. Chéquense. En la dificultad principiante, sin tarjetas, eran 60 segundos. Y aquí son 396 segundos. Y eso que mis cartas están a nivel 3 y 4. Entonces, vamos a hacerlo. Y como pueden ver, el tiempo va disminuyendo. Y así, hasta el final de la colmena, llegar al número menor. Entonces, por ejemplo, si el récord es de menos 58. Entonces, yo voy a tener que seguir haciendo esto hasta alcanzar ese tiempo. ¿Vale? No es tan complicado. Tengo otro video. Si gustan, se los haré poniendo acá en la parte superior. Donde lo explico. Por si en esta ocasión no lo dije muy claro. Espero que en ese video lo haya dicho un poquito mejor. Entonces, vamos a salirnos. Y vamos a seguir con el video. Y pues bueno, gente. Como pudieron ver, yo hice acá menos 32 minutos, me parece. O segundos, la verdad. No sé. Es creo que minutos. 33 minutos. Menos 32 minutos. 56 segundos. Acá como pueden ver. El primer lugar, que es Camger. Un saludo a Camger. Y Krauser. Tienen más. Bueno, tienen un tiempo mucho mejor al mío. Esto quiere decir que va a costar más bajar los de la tabla. Y por ende, ellos ya tienen asegurados sus 7500 monedas. Entonces, digamos. En dificultades principiante, élite y todas esas. Nuestros números son positivos. En todas. En todas. En todas. ¿Vale? Pero entre mayor sea la dificultad, ese tiempo va a reducir y los puntos que obtengas o el tiempo que obtengas va a ser mayor. Y esto va a ser, te va a servir para convertir esos números, ese tiempo en números negativos. Que es lo mejor que puedes hacer. Y de eso tratan estos marcadores. Entonces, como les digo, son 30 mil monedas. Ojo, 30 mil solo en esta ocasión. Que es la semana 1 de 18 con 4 días restantes para completar este tiempo. Tienen 4 días para completar este tiempo. Porque va a salir una nueva colmena semanal. Y además, van a meter la colmena semanal que está acá en colmenas del pasado. Y van a eliminar una de acá. Entonces, acá van a seguir siendo 3 aproximadamente. Más una nueva. Y también van a ser 30 mil en esa semana. O al menos, cuando den las recompensas de esa semana. Entonces, espero que les haya gustado bastante el video. Ya saben que si es así, pueden darme un me gusta. Compartir con sus amigos. Compartir en grupos. Compartir por Whatsapp con su tía. Como quieran. Y esta mayoría bastante. Así yo les sigo trayendo contenido. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos. Bye. Chau.